¿Quién es más probable que sea infiel? Deaernos A ver, a la cuenta de atrás Creo que ninguno de los dos Yo quería que yo Bueno No, no Una, dos y Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien Acá estoy con Rafa, por fin nos vemos Después de 100.000 años Han pasado dos meses Creo que Dos meses de estar en cuarentena total Pues se flexibilizó al fin la cuarentena Y entonces decidimos vernos al menos Por una horita Así que decidimos ¿Por qué no grabamos este video? Que tanto quisimos hacer ya hace mucho tiempo Y no pudimos grabar juntos Este challenge video tag No sé cómo se le diga Se llama ¿Quién es más probable que? Creo que muchos ya van a saber Pero igual voy a explicarles rápidamente Consiste en que Yo voy a estar diciendo algunas preguntas Y Rafa también va a estar diciendo algunas preguntas Y los dos vamos a tener Como estos papelitos Con nuestros nombres Y luego tenemos que responder ¿Cuál de los dos sería más probable? A la pregunta que le haga la otra persona Cuenten un poco ustedes Déjenos en los comentarios ¿Cuáles son las preguntas que coincidimos los dos? A ver si es que somos tan compatibles Como todo el mundo decía Que somos tan guals Bueno y sin alargar más A ver, empezamos Bueno, tuvimos que pintar Porque no se veían muy bien Los nombres Ese lo creo que más o menos Más se ve, ¿se entienden? Pero van a entender Van a entender Empecemos ¿Quién es más probable que sea paranoico? Una, dos y tres Sí La verdad es que yo soy mucho más paranoico O sea, ahora cuando estábamos en los Estados Unidos Y empezó el tema del coronavirus Entró la paranoia Que iba a ser el fin del mundo Y que íbamos a morir todos Él ya quería comprar todas las cosas De supervivencia De supervivencia De cosas así de zombie Nada que ver ¿Va a pasar el apocalipsis zombie? No ¿Quién es más probable que se olvide Una fecha importante? Sí Ah, ¿qué tal? Al revés Sí, yo no sé Yo obviamente no puedo acordarme Ni de mi cumpleaños Ni de mi cumpleaños Bueno, sí, mi cumpleaños Es la única fecha que me acuerdo Después ya Ni de mi mamá Ni de mi hermano A veces no me acuerdo Si tengo una excusa No me voy a decir Lo siento ¿Quién es más probable que mate A alguien accidentalmente? Sí Literal Accidental Accidentalmente puede ser también Por ti Pídeme que mate por ti No Yo mataría por ti Pídeme que mate por ti No Él es re impulsivo Él cualquier cosa Hace sin pensar en nosotros Cuando me pone nervioso Soy impulsivo Pero usualmente Siempre pienso bien En cualquier momento En cualquier momento Soy impulsivo Mi amor ¿Quién es más probable A que sea desordenado? Por siempre Vamos a No siempre Siempre he acontecido Tu pinche media En el piso Rafa Tu pinche media Es que cuando llegas Lo primero que le vas a hacer Es quitarte los calcetines Y los dejas ahí Para después volver A guardarlos Dejas ahí una semana Para ir Después nunca más Vuelve a usar No olvido Solamente los calcetines Porque después En el resto De todas las otras cosas Que tengo Soy muy ordenada Pero el tema De los calcetines Y las medias Y cosas como esas Fuera ¿Qué es lo que voy a decir? No No Bueno, ahora es mi turno ¿Quién es más probable Que sea infiel? Veanos A ver A la cuenta del 3 No creo que ninguno Los dos ¿Qué quería que yo? Bueno No, no 1, 2 y 3 Al revés Al revés No, sinceramente Creo que ninguno De los dos Puede llegar a ser Infiel al otro O sea Yo no podría Sí Yo la quiero demasiado A ella Ya que es mi vida Es la cosa más importante Que se No sean infieles Porque legalmente Si le querés a alguien No vas a O sea Mirarle nada No más como está ella Por lo mismo ¿Cómo pido Le vas a ser infiel ¿Le vas a traicionar algo? Tienes que ser pelotudo Hay que ser imbécil En serio Así es que Alguien que te ama ¿Quién es más probable A que se enoje fácilmente? Ah ¿Quién? A uno Sí legal Depende 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 Del momento Realmente Yo tengo mucha paciencia Así que no es que Me voy a enojar fácilmente Yo también tengo mucha paciencia Pero hay veces Que las personas Hacen cosas muy injustas Cuando las personas Se comportan de una forma injusta Yo no puedo tolerar eso Ni perdonar eso Y no sé Necesito calmarme Necesito venganza Tengo sed de venganza Cuando alguien hace algo Muy injusto En serio O sea Yo soy una persona Muy paz y amor Tipo No me gusta pelear Y no me gusta estar Mal con nadie Entonces dejó pasar Muchas cosas malas Que me hicieron Para poder estar bien No es cierto Ahora es mi turn ¿Quién es más probable Que llore en público? Amigos Yo les tengo que decir algo Muy importante Yo soy reptiliana Y los reptilianos no lloramos Los reptilianos no lloran Es increíble Nunca he visto a Deborah llorar En mi vida Fuimos a ver la película Del perrito ese Que se muere Todos lloramos Literalmente todos lloramos Con la película de perritos Inclusive hasta con Titanic Y Deborah no llora Ni con eso Deborah no llora con nada Creo que con la única película Que lloré hasta ahora Que me acuerdo Es Milagro en las celdas 7 Creo que esa es la Una de las pocas películas Que me hizo llorar muchísimo En serio yo Que mucho lloré en esas películas Lloré todo lo que no lloré En años por ahí Y salió toda mi lágrima acumulada ¿Quién es más probable A que hable cuando duerme? ¿Qué? Yo jamás hablo en la vida Sí, habla cuando duerme Yo no hablo Qué mentiroso Mentira Sí, habla Y además también No solamente hablas Pateas también Las patadas de canguro ¿Puedo boludo hablar En otro idioma? ¿Cuándo dormís? Literal Los roommates que durmieron Comenten abajo De que sí Él habla en otro idioma Cuando duerme Todas las personas Que llegaron a dormir conmigo Me dicen de que Creen que estoy hablando Con ellos en persona O sea, si es que yo estuviese Es más Pareciendo que yo estuviese despierto Una vez Sabes lo que me hizo Estaban durmiendo ¿Verdad? Él y yo estaba ahí Despierta Empieza Él como que Parece que estaba teniendo pesadillas Estaba como que Ah Ah Tipo se estaba quejando Y yo me estaba asustando Y le hice así Tipo Despertate ¿Qué te pasa Rafa? ¿Qué te pasa? Y me prende un Pinche soco en la cara No fue un soco No fue un soco Era así Fue algo así La agarré así Y le empujé hacia atrás No fue así No fue así No fue Él no sabía que era vos O sea, yo estaba teniendo Una pesadilla Y que un demonio Se estaba acercando a mí Y que estaba corriendo Y venía a atacarme a mí Y de repente Cuando el demonio Se acercó a mí Agarré y le empujé Así en la cara Y de repente Había señora Débora En la vida real Que se estaba acercando Era otro tipo de demonio Nomás Ahora sé por qué No se le puede despertar Un sonángulo No, no lo hagan Es una mala idea Lo siento Perdón mi amor Me perdonás Me No, por favor ¿Quién es más probable Que pierda Un regalo importante Entre nosotros? ¿Por qué? ¡Me enseñamos! O sea Bueno, le voy a contar Una pequeña historia Una pequeña anécdota Que habla de esta pequeña Pulserita que Débora Y yo tenemos juntos O sea, es una pequeña pulsera Que tenemos con nosotros Con nuestras iniciales Y lo que pasa Es que cuando yo me fui a mi trabajo La pulsera se enganchó Por mi ropa Y se cayó en la calle ¿Entiendes? Y es una pulsera pequeñita O sea, desde acá no se puede ver Entonces pasaron como dos días Y de repente me doy cuenta En la ducha De que yo no tenía la pulsera por mí Y esta es nuestra pulsera Perdí antes de compromiso De cuando empezamos a hacer noyos En lo que le realiza Desde el día uno Desde el día uno Los tenemos Y no nos las quitamos Y de repente me doy cuenta De que se me cayó Y lo perdí Y dije Dios mío no La caí Encima que son únicas O sea, no existen otras iguales O sea, no se pueden repetir tampoco Porque es una cadena Que compramos juntos Inclusive Y el dije Y el dije Si está personalizado Entonces Dije No No puede ser que lo haya perdido Fui hasta el lugar Que era en el centro de la ciudad Que por la vereda O que por todo el camino El trayecto de lo que hice caminando Y no estaba Entonces Pasaron como cinco días Y de repente Yo voy a estacionar En el mismo lugar donde estacioné La última vez Que yo sabía He visto que tenía la pulsera Y de repente ahí fue cuando Abrí la puerta Me bajé Y encontré Ahí brillando con el sol Como si fuese un diamante Como si fuese oro puro Así con los ángeles cantando ¿Entendés? Y ahí iluminando Ahí en el piso Al lado de un árbol La pequeña pulsera Y ahí me di cuenta De que yo estoy destinado A estar contigo toda la vida O sea Y de que no me voy a liberar Así nomás Ella legalmente Porque para encontrar eso En serio sí Cinco días wey Cinco días Una pulsera Qué probabilidad En serio De que nadie Porque muchísimas personas Pasaban por esa acera Por esa vereda Y legalmente Era pura suerte Cinco días ¿Quién es más probable Que fume? Y fumar Puede ser Fumar vape Fumar cigarrillo No sé Fumar Hay un pitillo Un porrillo Sí Pero acá Me voy a defender Objeción No No probaría Si cigarrillos Ni nada Sino La única vez Que fumé No sé si usted le dice A eso Fumar también Fue el vape Que quería probar Que ella sabe Qué onda Y nunca más En la vida Tipo Creo que esa fue La única vez Que probé Y nunca más Porque me seco Toda la garganta Y después Me dolía mucho La garganta Entonces por eso Ella dejó No yo en mi vida Nunca fumé Absolutamente nada Ni vape Ni nada Nunca probé Un cigarrillo Nunca nada Ni por curiosidad O sea Tengo demasiados amigos A los que eso le destruyó La vida No por el simple hecho De la salud Sino Gastaban todo su dinero En cigarrillos O le faltaba todo dinero Y todo era porque Gastaban mucho Demasiado en cigarrillos Y en cerveza Son vicios Que hay que evitar siempre Así que amigos Eviten no lo necesitamos O sea Guarda tu plata Y gastan A lo que sí necesites A lo que sí es interesante Ahorra ese dinero Para comprar algo Que te va a hacer bien En tu vida En tu salud En tu creatividad Inclusive Puedes comprarte Una patineta Una cámara Un teléfono nuevo Ahorra ese dinero No lo gastes en cigarrillos Y cosas así Lo dice Ya me siento consultor Ahora Soy una buena influencia ¿Quién es más probable A que gaste su dinero En macanadas O en tonterías O en estupideces? Dios mío Débora Deja de gastar En tonterías No mentira ¿En qué? ¿En qué? En la flip store Que es como Un mercadillo No sé Mercadillo de pulgas Pero ahí venden Súper barato todo Y él se va Y trae Millón de cosas Yo solamente gasto En ropa y Ah, Débora gasta demasiado Y gasta en cosas Que muchas veces No le benefician Ella mira la cosa Más linda Y la cosa que más Llama la atención Y ni siquiera Mira el precio Y se va y compra Como si nada Ya directamente ¿Quién es más probable De sobrevivir En el apocalipsis zombie? Es obvio Es que Débora Cuando se siente Intimidada O está pasando Algo así Raro Algo así Fuera de lo normal Ella se queda en shock No, yo no voy a aguantar Encima que yo Odio, odio Todas las películas Series Videojuegos Todo lo que tenga que ver Con zombie Yo en serio Odio Cuando me enteré De que hay apocalipsis zombie Que empezó el apocalipsis zombie Adiós Adiós Nos vemos en el infierno Hasta mañana Hasta la próxima Hasta nunca Hasta nunca No, yo no voy a aguantar Imposible Encima que Con la cuarentena Nomás ya Me da un pánico Imagínense Con los apocalipsis zombie Encima que No sabes cuándo va a terminar Y no podés salir A ningún lado Y eso Yo te voy a proteger mi vida Muy borracho Muy mareado En serio Por eso he visto tomar Lo más posible Obviamente tomo en la fiesta Y cosas así Cuando salgo Pero solamente ahí O sea De vez en cuando Porque a veces No quiero pasar vergüenza O tengo que manejar Y entonces prefiero No tomar Y ya En mi caso sería Que a mí no me hace nada El alcohol Absolutamente nada Es inmune al alcohol O sea A ella no puedo competir Luego Si tomo mucho 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 Al alcohol Voy a estar mareada Y todo eso Pero voy a empezar A vomitar Como loca Entonces No tiene sentido Ya no se borracha Que los reptilianos No funcionan así Con el alcohol Pues No toleran el alcohol La persona De ahora Tener miedo De mí Pinche reptiliana ¿Quién es más probable De tomar el control En una situación seria? Creo que yo No Yo creo que Yo Yo ¿Por qué vos? ¿Por qué vos? Porque cuando Cuando vos no sabes Qué hacer Y te quedas En estado de shock ¿Quién tiene que agarrar Y levantarle a la Debbie Y llevarle de aquí para allá? Para salvarle Que no la plate algo Bueno Entonces ¿Vos qué haces? Analizo y pienso Antes de tomar la decisión Con la cabeza muy fría Ya la primera decisión Que se le viene en la cabeza Ya se va Es que a veces Tienes que hacer las cosas Que salen de ti O sea Si tienes el presentimiento De que tienes que actuar Ahora en el momento Y no estar perdiendo El tiempo en cuanto a analizar Así es la única forma De que se hicieron Muchas cosas De ahora El hecho de venir a Paraguay De vuelta Antes de que se cierren Las fronteras Con el tema del coronavirus Fue algo que yo Tomé la decisión Y la tomé sin pensar Porque ella quería pensar Quedarse a pensar Y analizar todas las posibilidades Y volver o no Dos días después De llegar a Paraguay Se cierra por completo La frontera No se podía volver a entrar Hasta hace poco Pero íbamos a estar en Estados Unidos Sí, pero íbamos a estar secos O sea Ay, Dios mío Débora ¿Quién es más probable A que tarde en arreglarse Antes de salir? Una Dos Tres Tres Sí Sinceramente creo que yo Porque Débora Es la mujer perfecta En serio Es la chica perfecta Ella cuando Menos esperas Inclusive cuando yo estoy Todavía duchándome Ella ya está lista Está perfecta Está hermosa Está radiante Rafa está en la ducha Ahí pensando en la vida Es que uno Acaso ustedes tampoco Cuando se cuelgan Y no se ponen a pensar En la vida en la ducha Ahí es cuando Es más creatividad Cuando tenés que apurarte Mi amor Tenés que apurarte No pensar en la vida No No, pero sinceramente Débora es mucho más Rafa Arreglándose Tengo que tener la facha Esta facha no se hace así nomás Esta perfección No se hace así nomás Next ¿Quién es más probable Que sea el más cariñero? Cariñosa de la relación Más cariñoso Cariñosa 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 De la relación ¡Vaya bien! ¡Ya bien! Yo soy más cariñosa Yo soy más cariñosa Yo siempre soy más cariñosa Yo soy más cariñosa Mentira Mentira Yo te mimo más No Yo te trato mejor Yo te digo cosas más lindas Claro que sí Mentira Yo siempre estoy dándote Abrazos Y cariños Y besitos Y vos estabas así Mentira Depende Hay veces en el que no estoy En el mundo más de ahora Pero yo siempre Yo siempre te digo Alíjate Mentira Nunca te digo eso Claro que sí Yo siempre que no estás contento Mi amor Te extrañé mucho En esta cuarentena ¿Quién es más probable A que cocine algo rico? Una Quiero ver tu cara Dos Y Tres De ahora no es la mejor en la cocina En serio Trato con todo mi corazón Y mi alma Que yo pueda cocinar bien O haga Te juro La receta más fácil de la vida Y me sale re Increíble Alguna vez vas a poder Mi amor No te preocupes Hasta ese pan Que iban a tener que ponerle Agua nomás Si o si O algo le pasa No sé qué Vamos a darle crudo Algo no sé No pero hay personas O algo que no van a poder Nunca aprender a cocinar Mi mamá por ejemplo Dislike Dislike Ya me metí Otobota Bueno Creo que eso Es todo amigos Creo que esas son todas Sí Son todas las preguntas Que tenemos O sea no sé Si es que quieren que hagamos Una segunda parte de este video Déjenos sus preguntas aquí abajo Y vamos a seleccionarlas O algún otro challenge Que sea de pareja Para poder hacer también Y espero que se hayan divertido Como nosotros nos divertimos tan No olviden suscribirse Acá abajo A nuestro canalcito Suculentos Y danos un like Un like suculento Y también activen las campanitas Porque es algo muy importante Que ayuda mucho al canal Y espero que tengan Un excelente día Slash tarde Slash noche Slash madrugada O la hora que sea Que estén viendo este video Nos vemos en la próxima Chau chau No 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 ¡Suscríbete al canal!